Tenemos información nueva sobre Natlan, y como saben, últimamente han salido algunos leaks y recién hoy salió nueva información. Antes que nada, hay una confusión o una mala interpretación de información, la cual decidí indagar, y resulta que hay mucha ignorancia entre los leakers. Según HXG, quien es un leaker reconocido, Natlan tendrá una mezcla de varias culturas, como la Azteca, la Maya y la Africana. Por ende, se entiende que abarca varios países latinoamericanos, pues por ejemplo, la cultura maya no es exclusiva de México. Se puede decir que será México y otros países latinoamericanos. No obstante, aquí también se pueden ver algunos detalles de culturas africanas. Por ejemplo, en Cuba o Haití, donde hay registros de influencia africana, así que esa es una realidad. Aunque el leaker también menciona a España, y es cierto, se supone que en la banda sonora que suena cuando aparece Yansan, así se llama a este personaje, puedes buscar más sobre ella, ya que debería ser mujer, tienen una melodía que parece inspirada en melodías ibéricas. No obstante, aquí viene el detalle. Parece que el leaker no entiende la diferencia entre España y México, y confundió a ambas pensando que son lo mismo. Incluso confiesa que no encontró mucha información en China, que, volviendo al tema de las culturas, en realidad, pues serían la Maya, la Azteca y la Africana. Sin embargo, sí que veo probable alguna influencia, pues históricamente sí que existe. Así que si quisieran basarse en ello, sí podrían incluir a España. También habla sobre el color de piel de los personajes, y que debería haber personajes tanto de piel clara como morenos. Esto como en Sumeru, que además, por ejemplo, Sumeru tiene la mezcla de tres culturas. La India, la Egipcia y la Sumeria. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.